El Cerro Uritorco Aquí atraídos por un impulso metafísico, por una especie de intuición, o después de un estado de meditación, algo en su interior les empuja hacia el Cerro Uritorco. Vienen buscando el contacto con unos seres especiales de elevada espiritualidad, tal vez extraterrestres, según algunos, que llegan al Cerro atravesando una puerta que separa esta dimensión de la otra. Y de esos buscadores de lo místico del Cerro Uritorco, hubo unos, hace unos cuantos años, cuatro concretamente, que sufrieron una dramática experiencia. Llegaron hasta aquí atraídos por ese impulso. No sabían bien qué estaban buscando. En un lugar determinado del Cerro dejaron parte de su ropa, de su calzado, y descalzos siguieron arriba, siguiendo ese impulso. Era invierno, cayó la niebla, se dispersaron, y durante varios días y varias interminables noches, sin alimento, cada uno por su lado, sufriendo temperaturas de varios grados bajo cero, anduvieron esperando a que les encontraran. Gabriela apareció al octavo día, y tenía los pies congelados. Como a los cinco días más o menos que vieron el alerta, aparece esta niña, Gabriela, que ésta sí venía mal. Un problema así de desorientación, muy nerviosa, histérica, digamos, casi, y sin poder caminar, con pies de trinchera. Esto es, los pies congelados, sin circulación, aparte de las múltiples cantidades de espilas que tenía, ¿no? Imposible por el dolor, con la congelación para caminar para ella. Peligroso el cuadro. Y hacemos tratamiento, pero no nos quedamos tranquilos. Entonces, como a 24 horas más o menos, derivamos. Y había posibilidades de llevarlo a Buenos Aires, entonces allá la llevaron para hacerle tratamiento. Lo que sucedió después con los pies de Gabriela, nos lo contará ella misma. Pero será más tarde, junto a la hoguera del campamento, porque, como es inevitable, instalaremos nuestras tiendas y nuestro equipo a los pies del Cerro Uritorco, por si aparecen esas luces. Y, sobre todo, lo que sería más interesante, por si las podemos filmar. Gabriela, ¿qué fue lo que pasó con tus pies? Bueno, después que vuelvo del Cerro, un interno en el hospital de Capilla del Monte, con los pies en muy mal estado, por las espinas, porque había estado caminando ocho días descalza, con muchísimo frío. Entonces, los pies estaban muy maltratados. A buscar del hospital aeronáutico. La directora del hospital no me da la alta. Me dice que cuando vaya, tengo los pies gangrenados, inclusive tengo gangrena de tendón, porque no tengo sensibilidad, y no tenía movimiento, tenía un edema, una arteria congelada. Me dice que no entiende cómo no me habían amputado hasta ese momento. Porque la gangrena avanza. Que íbamos a esperar hasta el día viernes, eso era el principio de la semana, para que la gangrena frene, eso se caiga, porque era tejido muerto, y hacer una cirugía reconstituyente. Cuando llega el día viernes, las expectativas eran de que se frene la gangrena únicamente, pero cuando llegó el viernes, esa gangrena se había caído, como si fuera una piel, cuando está tostada y se cae, pero debajo, los pies se habían reconstituido, el edema había desaparecido, por la arteria volvía a circular sangre, empezaban a crecer las uñas, un lunar que se me había arrancado por todo el problema de los pies, volvió a aparecer, y el médico se sorprendió muchísimo, porque eso no es lo que debe pasar, ¿no es cierto? Y... Este... Bueno, a partir de ahí, después siguieron una mejoría, y hoy por hoy tengo los pies en perfecto estado. En un momento determinado, la decisión era la de amputarte los pies. Inclusive yo en ese momento, le pregunté al médico si iba a poder caminar, y me dijo que sí, que si paraba la gangrena, con una cirugía reparadora, aunque cayeran los dedos, que iba a poder caminar, yo dije, bueno, mientras pueda caminar, este... no quiero usar sandalias. ¿Y el traumatólogo, qué comentario hizo sobre esa curación? Bueno, este... El tema es que me dijo que, bueno, era prácticamente imposible que se regeneraran, porque eso era tejido muerto. Alternativa extraterrestre, el punto de encuentro para la gran familia del CIO. Muy buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿qué tal? Imaginás el gusto que me da escucharte. Si bien, estoy seguro que seguimos manteniendo el mismo cariño uno del otro, pero bueno, a la distancia, ¿no? Sí, vos sabés que los afectos no tienen nada que ver con los lugares o con los tiempos, ¿no? La gente que uno aprecia sigue intacta en el corazón de uno. A veces la vida hace que por ahí esté en unos lugares distintos, o digamos en circunstancias distintas, pero eso no significa que la persona siga siendo importante para uno. Por supuesto. Le comentaba a la audiencia, Gabriela, no sé si tú lo tendrás registrado, el año que viene se cumplen 25 años de la aparición de la huella del pajarillo, y por ende 25 años del evento que ustedes tuvieron en el mes de junio en el Cerro Hitorco. ¿Lo tenías registrado? La verdad, cuando lo dijiste me di cuenta, hice consciente que eran 25 años. En el último tiempo, por diferentes circunstancias, es como que se volvió a ser bastante presente todo lo que pasó en mi vida, bueno, por diferentes razones, pero no me había dado cuenta que eran 25 años. Cuando vos lo dijiste, hice las cuentas, dije sí, ya van a ser 25 años. Bien. Entonces la pregunta que corresponde en este caso, a 25 años, Gabriela, de aquel hecho tan fantástico que los trajo a ustedes, en un grupo de ocho personas, inclusive había adultos, ¿cuál es tu reflexión a 25 años de distancia, de todo eso que vivieron en el Cerro Hitorco, junto con tus tres compañeros? Mirá, lo que me di cuenta es que toda la información que uno recibió en aquel momento, se fue materializando y cumpliendo a lo largo de estos momentos, los 25 años, con respecto a los cambios climáticos, con respecto a las diferentes guerras, con respecto a la difusión del tema OVNI a través de todo lo que es el ambiente artístico, y todo lo que son los medios de comunicación, el tema de los niños que van empezando a aparecer, hay un caso ahí en Córdoba que me llamó mucho la atención, un chiquito que está por empezar la universidad y tiene alrededor de 10 años, yo creo que todo lo que recibimos en aquel momento, que uno lo podía tomar, no sé, o sea, lo tomaba, pero no tenía el sustento de los acontecimientos, ¿no? Después, bueno, se fue chequeando toda la información, y bueno, incluso todo lo que tiene que ver con las características de estos seres, después lo fuimos chequeando a nivel, ver que había otras personas que también habían tenido episodios parecidos, y bueno, después yo en mi propia vida fui recibiendo determinadas informaciones, que bueno, me di cuenta de que todo eso había sido algo muy importante, y que bueno, en algún momento iba a tener un sentido, que a lo mejor yo no lo podía comprender en ese momento, pero que bueno, se va manifestando a lo largo del tiempo. David, yo recuerdo que en un momento dado, y bueno, vos fuiste el testigo porque estuviste con él personalmente, cuando estuvo por acá Juan José Benítez, que luego con el doctor de los dos se entrevistaron para aquel documental de Uri Torco, previamente cuando yo le comenté a Juanjo, de la experiencia de ustedes, él me decía que, a él le parecía que, fuera de toda lógica, que a ustedes los hubieran traído al cerro, en una época donde era pleno invierno, y fue uno de los inviernos más duros que tuvo, y yo recuerdo, hace más de 30 años que vivo acá, y bueno, está bien, yo respeté, fundamentalmente por la autoridad que tenía él para mí, y lo sigue teniendo, pero, te pregunto ahora, basado en todas las vicisitudes que ustedes vieron en el pueblo, en el cerro, ¿piensas que hubo una intencionalidad de ir separándolos, porque en definitiva, subieron 8, se separaron, luego quedaron 4 los más jóvenes, y después los 4 más jóvenes, en el grupo que tú integrabas, también fueron siendo separados, y terminaron encontrándolos casi en forma individual, ¿crees que hubo una intencionalidad para que eso ocurriera así? Sí, lo que pasa es que, también interpreto incluso que, el suceso en sí, para nosotros no es comprensible, sino dentro de un plan al cual nosotros no tenemos acceso, es decir, si vos me preguntás a mí, hoy, yo te digo, nosotros nos involucramos en ese suceso, sin saber la trascendencia que iba a tener, era una experiencia absolutamente privada, que después se hizo pública, incluso, nosotros la indicación que teníamos, que era de guardar absoluto silencio sobre el tema, hay muchas cosas que nosotros no revelamos, pero eso yo creo que está dentro de un plan, que nosotros no podemos comprender, porque no podemos dimensionar, digamos, tenemos el contexto, que me parece que está más allá de lo que nosotros podemos entender, después, bueno, se va revelando con el tiempo que hay un montón de relaciones entre sí, y que, bueno, la información se va dando de determinada manera, que las cosas pasan por algo que está más allá de nosotros, si vos me decís de lógica, no, la experiencia no tenía, y con la lógica humana no tenía nada que ver, de hecho, cuando yo recibí un llamado para ir a Capilla del Monte, yo siempre cuento, el día ese yo tenía que ir a hacer unos trámites laborales al centro, y de repente tuve un impulso imperioso de ir al lugar donde nosotros nos reuníamos habitualmente para hacer meditaciones y demás, era un día de semana en un horario totalmente inhabitual en nosotros, y cuando voy me encuentro con que habían otras personas más que se habían reunido ahí, nosotros no habíamos, no nos habíamos comunicado vía teléfono, en aquella época había teléfono, no existía ni el celular, ni la PC, ni nada, era únicamente el teléfono de línea o el teléfono público, uno normalmente acordaba con la gente encontrarse de una manera diferente a la que es en la actualidad, o en la actualidad te comunicas con un texto, con un celular, con una PC, y te reunís espontáneamente, en aquella época las reuniones se acordaban con determinada anticipación, o con determinada formalidad, porque no era tan fácil la comunicación, aunque hayan pasado pocos años, cambió mucho el mundo, y no era el día que nos reuníamos, tampoco nos comunicamos entre nosotros, simplemente concurrimos, porque tuvimos una necesidad imperiosa de concurrir, y nada, nos encontramos que a los ocho nos había pasado lo mismo, en aquella época éramos un grupo de casi 20 personas, con lo cual hubo una parte del grupo que se reunió, y bueno, ahí fue cuando recibimos que teníamos que ir a la terminal, y dar un micro que salía a tal hora, cuando van ese micro a tal hora, salía para Capilla del Monte, y en Capilla del Monte había un, bueno, yo recibía la imagen de un cerro, que yo no lo conocía para nada, que después, bueno, lo vi muchísimo tiempo frente a mí, porque desde la ventana de la cocina donde yo vivía, en Capilla del Monte, lo tenía siempre a la vista, pero en el momento que yo recibía esa imagen, no lo conocía, yo recibía la imagen del cerro, con ese huequito que tiene, como si fuera una ave corta, y yo lo recibía y bueno, nos enteramos después, que en Capilla del Monte, había un cerro que se llamaba Auditorco, entonces hacia allí nos dirigimos, pero fue todo, o sea, todo el mecanismo para llegar al lugar, fue una cosa rara, no fue algo, que nos mandaron un mensaje detallado, ustedes tienen que ir al Cerro Auditorco, con Capilla del Monte, o sea, se nos fue induciendo de alguna forma, a llegar al lugar, con lo cual, nada de la experiencia tiene una lógica humana, ni nada por el estilo, fue algo que a uno le tocó vivir, y que después, con el tiempo, le encontró el sentido, nosotros, cuando nos encontramos con el profesor Román Ñu, que nos explicó un montón de cosas, que nosotros desconocíamos, y que nos ayudaron a entender, mucho de la experiencia que habíamos vivido, por ejemplo, y si vos me decís, este, qué tenía que ver, y la verdad es que no sé, pero bueno, por alguna razón, nosotros tuvimos que estar ahí, por alguna razón, el episodio se difundió, de repente, ahora que tengo Facebook, yo me encuentro con comunicaciones, de gente de España, que ha visto el video, justamente de Veloso, y de Benítez, y que ha visto mi testimonio, y que dicen que mi testimonio, como que les llamó mucho la atención, y bueno, no sé, por alguna razón debe ser, entonces, hay cosas que están más allá, de la comprensión de uno, me parece que tienen una función, pero que está dentro de algo, que es global, lo mismo el tema, de ir despacito, preparando a la población, para comprender, y aceptar, este tipo de, de cosas, que tienen que ver, con la vida extraterrestre, yo digo, el hombre, es tan reacio, a aceptar, lo que es diferente, porque, hoy por hoy, estamos en el año 2011, sin embargo, hay problemas con las razas, hay problemas con las religiones, hay problemas con, las discapacidades, porque al hombre, vaya a saber, por su naturaleza, le cuesta mucho, aceptar lo que es diferente, entonces, mucho más le cuesta, aceptar algo, que tiene que ver, con otro planeta, con algo, que está totalmente, fuera de lo que es cercano, yo creo que, es un proceso, donde hoy por hoy, habitualmente, vemos películas, y series, informaciones, y noticias, que ya prácticamente, nos parecen naturales, y que hace muchos años atrás, eran impensables, eran de ciencia ficción, hoy por hoy, ya en la gente, está generada la duda, y se va creando, una mayoría, que cree, que es posible, y ya, si uno se pone, a hacer una estadística, proporcionalmente, hay menos gente, que cree que es imposible, que gente que es posible, hoy por hoy, la gente toma conciencia, de la cantidad de galaxias, y de planetas, y demás, y dice, no, si es posible, que haya gente, en algún otro lugar, del espacio, gente, hablo de uno, antes, la gente, vos hablabas, de algo así, y te mirabas, y decías, hay que internarlo, entonces, creo que, fue todo un proceso, donde se fue mentalizando, a la gente, de que esto era posible, y que todo esto, es la preparación, para algo que viene, y que además, tiene que ver mucho, con lo que va a suceder, en este planeta, o lo que está sucediendo, en este planeta, vos fijate, que hay fenómenos, climáticos, que son muy crudos, que son, que se están dando, de una manera repetitiva, que es lo que, se anunció, en su momento, incluso, hasta tornados de fuego, y grandes, catástrofes, a nivel, inundaciones, y terremotos, y ahora, se está abriendo la tierra, y se generan, unos agujeros, que no saben, de qué se trata, entonces, hay muchos sucesos, que fueron anunciados, en su momento, y que se están cumpliendo, y tiene que ver, con la etapa, a la cual estamos llegando, y que tiene que ver, con un salto, en la evolución, del planeta, entonces, todo tiene un motivo, yo aprendí, a dejarme llevar, y a, a dejar en manos de Dios, este, los porqué, de las cosas, ¿no? Me dedico a vivir, lo que tengo que vivir, a hacer lo mejor que puedo, y bueno, el sentido, de lo que me pasa, lo sabe Dios, y con el tiempo, a veces se va revelando, y a veces no, vos pensás, que hay grandes personajes, de la historia, que no supieron, cuál era el sentido, de su vida, y lo supo, la gente, después que pasó mucho tiempo, cuando ellos estaban vivos, ni ellos, ni los que los rodeaban, sabían, cuál era el sentido, de esa vida, entonces, este, nada, me parece, que a veces, uno tiene que tener, la humildad, de dejarse llevar, y entender, que bueno, hay cosas, que están más allá, de lo que nosotros, podemos comprender, Exacto, y en cuanto a los cambios, te digo, hoy ha pasado, por lo menos, una información, hablo de cambios, a nivel de meteorología, hoy Miami, despertó, con una temperatura, de 3 grados bajo cero, que no se registraba, algo semejante, desde el año 37, o sea, que este es el, el desequilibrio, que lo creo, en algunos aspectos, tiene responsabilidad, el hombre, con tantas tonterías, que ha, que ha provocado, este, 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 ese equilibrio, de los ecosistemas, pero, volviendo un poco, al evento, de ustedes, Gaby, una de las dos cosas, que más nos sorprendió, bueno, yo recién, estaba a tres meses, de, me habían echado, de la municipalidad, a tres o cuatro meses, de la huella, del pajarillo, estaba más aturdido, por este, este tipo de cuestiones, que, que, que conocimiento, ¿no? y dos, dos, dos situaciones, del grupo, que, que nos sorprendió, y lo conversábamos, con los vecinos, fuera de, de la gente especializada, ¿no? Dos, dos elementos, que nos sorprendieron, primero, que ustedes no tenían, ningún conocimiento, de, toda la movida, que había producido, de la huella del pajarillo, toda la avenida de prensa, solamente argentina, de todo el mundo, y el otro hecho, muy sorprendente, se originó, cuando, parte de las patrullas, de búsqueda, encontraron, todas las pertenencias, de ustedes, se habló de ropa, y del calzado, y bueno, eso ya, además, era un interrogante enorme, porque decían, ¿cómo alguien, en, en las alturas de un cerro, puede dejar, todos sus abrigos, sus calzados, sus pertenencias, y quedarse, caminando un cerro, con esa temperatura, de horror, que, que sabe hacer, en, 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 niñas generales, en, en esos meses, en el cerro, y yo recuerdo, que tú me dijiste, cuando te lo pregunté, cuando la, nos hicimos amigos, que viniste a vivir a Capillar Monte, y compartimos cosas muy bonitas, eh, me dijiste, Jorge, una entrega, todos, sentimos esa necesidad, de hacer una entrega, de nuestros, esos bienes, que teníamos, en ese momento, en el cerro, y lo curioso, que, gracias a, a ese perro, que encontró, una perra, era que encontró, todos los bienes, a ustedes, fue restituido todo, ustedes no perdieron, absolutamente nada. Absolutamente, ese era el sentido, para nosotros, en ese momento, nosotros estábamos entregando, más allá de las pertenencias, la vida, también, no sé si se entiende, porque nosotros, nada, estábamos a merced del clima, de la falta de alimento, de la falta de bebida, y además, estábamos dejando, todo lo que eran, nuestros bienes materiales, en ese momento, digamos, lo que teníamos, en ese momento, encima, ¿no? Que eran, nuestros únicos bienes, en ese momento, yo me acuerdo también, que yo sentía, ¿no? Que si yo, eh, hubiera tenido, un montón de dinero, en el banco, o si hubiera tenido, mucha fama, o si hubiera, tenido, este, no sé, eh, cosas por las cuales, eh, uno habitualmente, eh, vive, ¿no? Eh, no me hubiera servido, absolutamente, de nada, a mí, lo que me sirvió, para sobrevivir, en esas circunstancias, fue la fe, nada más, lo único, con lo que yo contaba, era la fe que tenía, eh, e, incluso, en ese momento, había dos fuerzas, dentro de mí, ¿no? Una que decía, que me iba a morir, y otra que decía, que iba a vivir, entonces, este, tuve que tener una lucha, espiritual muy importante, pero, pero, digamos, lo que yo, eh, recibí cuando volví, es que no, no habíamos perdido, absolutamente nada, nos, nos restituyeron todos, incluso, incluso, bueno, el tema de mis pies, yo volví con una dandrena, importante, con lo que se llamaba, pie de pincera, y yo recupere mis pies también, con lo cual, recupere todas mis pertenencias, mi vida, mi salud, o sea, que nosotros, en esa experiencia, no perdimos nada, de lo que entregamos, sino que nos fue todo restituido, ¿sí? Eso tiene que ver mucho con una simbología, de lo que estaba pasando en ese momento, pero que, vos pensate, que nosotros la dejamos en el medio de, de nada, de, de, de un, de un lugar, si nosotros, o sea, si vos querés ir a buscar eso, específicamente, es como encontrar una aguja en un pajar, es muy difícil que vos vayas a encontrar, la ropa, los zapatos, y todo, porque lo habíamos dejado, o sea, en un lugar, X, ¿entendés? Sin saber dónde era, o sea, sin tener conciencia, de dónde era, entonces, si uno lo hubiera querido ir a buscar específicamente, no lo encontrarás nunca más, claro, sin embargo, vos fíjate, casualmente, entre comillas, la Terra encuentra todas nuestras pertenencias, y así nos es restituida cuando nosotros volvemos, otra cosa también, que es interesante de ver en, en la distancia, es que nos encontraron prácticamente todos al mismo tiempo, nosotros estábamos todos separados, y yo muchas veces, cuando miro para atrás, me doy cuenta que había algo como programado, de alguna forma, porque vos fíjate que no nos encontraron, de una manera, a nosotros, fácilmente, nos podían haber encontrado en distintos momentos, con diferencia de días, por ejemplo, y sin embargo, nos encontraron a todos al mismo tiempo. Sí. Ahora, Gaby, ninguno de los cuatro había subido nunca a una montaña, ¿no? No, es más, no teníamos conocimiento para nada, ni de la huella, tal cual, como vos decís, ni de la huella del pajarillo, ni de la mor... Yo no entendía por qué me venían a preguntar a mí por el tema OVNI, porque yo no entendía cómo sabían eso, o sea, cómo sabía la persona que me venía a entrevistar, o ponía un micrófono adelante, o sea, cómo se enteraba por qué uno estaba ahí, porque, nada, o sea, se había perdido uno en una montaña, nosotros, ninguno de nosotros había hecho una declaración, y no entendía, después me di cuenta que el pueblo estaba todo enfocado hacia ese tema, en general, ¿no? Y por todo lo que había pasado, y lo que estaba pasando. De hecho, cuando yo me fui a vivir a Capilla del Monte, el primer día que viene a buscarme, y que después se queda viviendo conmigo, que era mi pareja en ese momento, que después fue el padre de mis hijos, que hubo un fenómeno, donde él avisó una nave espacial, que la vieron muchos, que lo vieron muchos, no sé si vos te acordás, que tenía un fenómeno que era sexualmente importante, y bueno, él tuvo la experiencia de verlo, como muchísima gente en aquel momento, o sea, pasaban fenómenos importantes en cortos periodos de tiempo, ¿no? Se daban un montón de fenómenos que hacían que el pueblo esté como en ese momento, muy enfocado a todo ese tema, pero bueno, cuando nosotros llegamos ahí, no teníamos idea de nada de esto. Te repito, es más, a nosotros nos fueron induciendo al lugar de una manera muy indirecta, y no fue claro el mensaje de que nosotros teníamos que dirigirnos al lugar, sino que se fue dando de una manera, y llegamos ahí, pero absolutamente inconscientes de lo que estaba haciendo. estudiando. Ahora, por toda esa sorpresa y la incredulidad de no saber el porqué de tanta prensa, que fue uniéndose a las primeras noticias que se dieron desde la prensa de Córdoba, siempre pensé, no sé si alguna vez te lo pregunté, Gaby, ¿por eso me miraste tan mal cuando te fui a visitar al hospital? Sí, claro, sí, no, nosotros no queríamos saber nada, no queríamos saber nada, aparte teníamos una especie de mandato, de orden, de lo que quisiera llamar, de no hablar del tema, o sea, de no contar lo que nos había pasado, entonces era como, a mí en eso nosotros teníamos como muy shockeados de todo, o sea, era un momento muy atípico, ¿no? Muy, yo me acuerdo que durante mucho tiempo, para que vos se desunidía, yo me bañaba y sentía como que me electrocutaba, tenía una energía muy rara que sentía como si me electrocutaba, era una electricidad que tenía encima, este, entonces, bueno, yo, te repito, hoy miro hacia atrás y y lo veo de otra forma, pero en ese momento fue algo muy fuerte, ¿no? Más con la edad que teníamos que más. Claro. Gaby, un dato, un dato que yo lo registré mucho tiempo después, creo que en una de las entrevistas que hicimos desde Córdoba con Claudio Salinas de Enredo Universidad, que vos dijiste algo que yo en la primera etapa que ocurrió en esos días que estabas internada en el hospital, se me había pasado desapercibido que gente de la Fuerza Aérea de la base de Córdoba vino a buscarte para trasladarte y llevar, porque acá el médico y lo dice en la, en el documental de Benítez que la idea, el diagnóstico era amputarte parte de los pies, ¿no? ¿Qué pensás? ¿Por qué vino la Fuerza Aérea a buscarte? Si tenés una opinión formada, obviamente. ahí mira, hubo todo, ese fue todo una anécdota aparte, ¿no? A mí me viene a buscar la Fuerza Aérea y la que se opone a que me trasladen era la que en ese momento era la directora del hospital que después falleció un proceso desafortunado. Tiempo después, sí. Ella, bueno, yo con ella tuve una experiencia muy especial porque cuando ella me sacaba las espinas de los pies hablaba conmigo de temas muy profundos porque ella era budista y me decía cosas muy interesantes, ¿no? Que tenían que ver con todo lo que me estaba pasando a mí en ese momento. Y por otro lado, ella fue la que tuvo, digamos, el valor y el coraje de no permitir que me trasladen. Si a mí me hubieran trasladado me hubieran amputado los pies. Porque la gente de la Fuerza Aérea te llevaba al hospital naval y estaban acostumbrados a los chicos de Malvinas que la indicación en el problema que yo tenía era la amputación directa. De hecho, te voy a comentar algo. Cuando yo vuelvo a Buenos Aires que me viene a ver un médico muy importante del hospital del hospital Rivadavia viene a verme y me dice que cómo no me habían amputado. Y yo lo que le pedí en ese momento que me dé el plazo de unos días hasta el día viernes que me dé hasta el día viernes y él a regañadientes me da el plazo y yo lo que le pido le digo bueno, de último usted me puede amputar los pies los dedos nada más porque yo lo que quiero es que los pies me sirvan para caminar no quiero usar sandalias no le decía en ese momento pero quiero que ya los pies me sirvan para caminar entonces él me dijo que iba a ver si se podía hacer algún tipo de cirugía reparadora y me da tiempo hasta el día viernes cuando él vuelve el día viernes frente a una sombra increíble a mí se me había desaparecido todo se me había caído toda la parte negra de la arena como si fuera no sé una cascarita y tenía regenerado los pies totalmente el edema que tenía había desaparecido las arterias y las venas estaban en condiciones que estaba circulando la sangre normalmente cuando yo había tenido todo un congelamiento importante y él no lo podía creer me miró y le dijo te felicito y no lo podía creer entonces digamos a ver a nivel médico fue un suceso fuera de lo normal fuera de toda lógica pero si a mí me hubieran llevado al hospital naval o al hospital de la fuerza aérea no sé o sea que tenía que ver con la actividad militar me hubieran amputado seguramente me hubieran amputado y yo creo que había un pedecido había yo creo que la prueba física que yo tengo de que lo que me ocurrió tiene que ver justamente con la gangrena o sea una gangrena sanada que está fuera de toda lógica y de todo lo que se conoce médicamente hasta el momento o sea vos tenés gangrena y te tienen que amputar no hay un tratamiento para la gangrena no se entiende ¿cuál fue el pretexto de la gente de la fuerza aérea para venir a buscarte? no sé porque el trato lo tuvieron con la médica la médica me lo comentó a mí me dijo a vos te vinieron a buscar y yo no dejé que te ceden para vos es que no estáble me dijo lo único que te pido ella me dijo lo único que te pido es que cuando llegues a Buenos Aires te haga ver claro qué notable porque esta persona que yo había conocido como funcionario una mujer excelente no sabía que era nunca tuve información de que practicaba el budismo ella fue la que me permitió ir a verte porque tú estabas bajo el secreto de sumario y yo siempre me he preguntado y lo recordaba ahora en este último libro que escribí sobre las causalidades que voy a cuando pueda te voy a mandar un ejemplar que ¿de dónde saqué fuerzas para ir a transmitirte el mensaje que me habían dicho desde Mendoza? yo tenía una gran duda interior ¿no? cuando vos viniste y me respondiste yo me entendí que podía confiar en vos porque en ese momento las palabras que vos me dijiste eran palabras que en ese momento a mí me servían mucho porque había una parte de todo el suceso donde yo interiormente creía que me había equivocado de lugar y es lo que desencadenó que de 8 quedáramos 4 en el cerro y yo tenía adentro como una culpa de sentir que me había equivocado de lugar claro y cuando vos venís y me decís que el mensaje era que yo había estado en el lugar correcto ¿no? y que la misión se había cumplido vos no tenías ni idea de lo que a mí me pasaba por dentro o cuál era mi duda o cuando vos viniste y me decís eso yo entendí que vos de alguna manera estabas ahí por alguna razón a mí me estaban transmitiendo un mensaje en ese momento a través tuyo pero también era una forma de que yo confiara en vos ¿te entiendes? tú sabes que la persona que me lo dijo que vos años después la conociste cuando yo le cuento que tampoco hoy en día me puedo explicar de por qué era la vez por teléfono para contarle ya lo sabía porque la prensa se había hecho cargo de eso a nivel nacional me dijo tienes que ir no me dijo mira vale la pena no me dijo tienes que ir fue como una cosa imperativa tienes que ir y decirle especialmente a la mujer porque no se ha recordado su nombre a la mujer que la misión fue cumplida y yo decía ¿cómo puedo decirle a una persona que no conozco que estaba metida todo en un lío de periodismo que no sabía cómo iba a entrar al hospital que insisto es la señora que tan amablemente porque me conocía de mi función municipal me dejó pasar para verte y decirte eso era una cosa como hoy en día pienso no sé si la volvería a ser aparte hay algo que vos no te acordás pero vos me dijiste que estabas en el lugar correcto y que la misión fue cumplida y cuando vos me dijiste que estabas en el lugar correcto o en el lugar indicado y que la misión fue cumplida yo digamos ahí o sea fue como un click para mí ¿no? seguramente a partir de ese momento habrás notado que te habré mirado de otra manera sí 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 no pero contemos por qué me miraste mal porque vos la noche anterior cuando llegaste llegó José Ecer con todo el canal 9 y yo estaba con José porque yo le había dado la logística cuando en mi época de funcionario él me vino a buscar a mí para que de alguna manera lo orientara o sea tú me viste junto a José Ecer a lo mejor supusiste que esto fue lo que digamos de que yo iba a verte para sacarte una nota para este hombre ¿no? bueno de hecho José Ecer hablaba mucho con mi tío que fue la persona que me fue a buscar mi tío le decía que me dejara que no yo no le iba a decir nada que me dejara desmolestar con el tema de las notas y demás y José Ecer decía bueno pero es mi trabajo yo tengo que sacarle una nota y José Ecer le decía pero es muy viva no dice nada y se la quiero dice pero no hay caso le decía es muy viva no dice nada y mi tío le decía bueno pero es que no te va a decir nada tratar de dejarla porque nos estábamos viendo y subía el micro de nuevo con el micrófono ¿no? sí sí bueno pero es mi trabajo y bueno yo después con el tiempo obviamente compré mi trabajo y que también él tenía una función porque vos fíjate que más allá de la parte amarilla y todo lo que vos quieras mucho de la difusión del tema tuvo que ver también con las notas de José Ecer porque eran así de alguna manera este estridentes ¿no? más allá de que a la gente le cayera bien o mal se riera o dejara de reírse se iba instaurando el tema de alguna forma y a la gente le interesaba mirar las notas porque nada a la gente le gusta todo lo que tiene que ver así con lo llamativo y con lo con lo que fuera de lo común y él hacía unas notas más allá de todo muy originales uno se podía reír o no lo que fuera pero hacían unas notas muy originales y él tuvo mucho que ver y vos lo mirás a través del tiempo con lo que fue la difusión del tema uno puede estar de acuerdo ¿no? con que era más serio menos serio pero más allá de todo fue una manera de ir instaurando el tema de la gente y hacer conocer que en un lugar pasaban cosas la gente en aquel momento estaba toda prendida de la tele cuando él hacía esas notas y te digo una cosa Gaby en referencia a Capilla del Monte ¿no? que acá fue tan criticado inclusive por la prensa de Córdoba pero en la parte doméstica del pueblo ese cambio fenomenal del interés por el cerro que yo lo digo siempre en el año 86 al cerro Vitorco lo caminaban 400 personas por año y lo caminan 100.000 todo eso traccionó aquella serie de programas que hizo José Ecer que nadie iba a negar el perfil amarillista que tenía aquel Canal 9 pero si uno lo compara con la televisión que tenemos ahora aquello era la BBC de Londres y en cuanto a una cosa que mencionaste Gaby el pacto de silencio yo sé que ustedes lo cumplieron a rajatabla y tú tuviste un gesto muy bonito que yo todavía recuerdo cuando estabas viviendo acá viniste a pasar una Navidad con mi familia y mis chicos un poco te presionaron en aquella noche no es que le hiciste todo pero contaste algunos detalles que yo por lo menos en nuestra amistad no los había conocido tuviste la gentileza de ir un poquito más allá de lo que habías destralado siempre muy especialmente en tu evento personal bueno pero eso tenía que ver con una cuestión que es lo que yo te decía que tiene que ver con la amistad y con los lazos que se generan entre las personas y seguramente porque a tus hijos en el momento les serviría por algo por alguna razón porque uno cuando hace las cosas tiene que ver con lo trascendente de lo que va a pasar después con la vida de la gente y bueno por algo yo tenía que estar ahí y por algo tenía que transmitirles eso y se los dije de corazón porque algo me permitió de alguna manera hacerlo a ellos en ese momento yo llegué a la noche y subí a Orcado porque sabía que estaban presionando una persona que ya me habíamos hablado y no había un pacto de silencio pero yo te agradezco mucho la distancia Gabi yo estaría conversando contigo días y lo vamos a seguir haciendo a la medida que tu tiempo lo permita pero quiero formularte algunas preguntas que me hace la audiencia que es muy preguntona y quiere saber algunas cosas Seferino pregunta si alguien los dirigió de alguna forma por los cerros o si vieron algo bueno si nosotros en realidad todo lo que a nosotros nos pasó en el cerro estábamos de alguna manera dirigidos y de alguna manera nos llegaba lo que teníamos con ser o no más allá de las circunstancias que íbamos viviendo con respecto a ver bueno si tiene que ver con toda la experiencia en general no lo puedo describir exactamente pero bueno si tuvo algo fuera de lo común pero toda la experiencia fue de alguna manera inducida todo desde que comenzó hasta que terminó pero hasta el día de hoy uno de una forma o de otra está inducido a hacer lo que hace o lo que deja de hacer Miguel Méndez pregunta ¿cuál sería la razón de este viaje? ¿cuál era el objetivo? y si supieron por quiénes fueron guiados si supimos por quiénes fuimos guiados sí la razón y el objetivo es lo que hablamos antes o sea nosotros yo no conozco cuál fue la razón y el objetivo tiene que ver con algo que está más allá de mí o sea desconozco cuál era nuestra función en todo esto creo que hoy con el tiempo a la distancia puedo entender que tiene que ver con toda la parte de difusión del tema pero en sí cuál era el objetivo qué era lo que tenía que significaba esto no pero bueno repito creo que tiene que ver con un plan global para ir llegando a lo que se llega hoy y a lo que se llegará en el futuro correcto y Flamio Cornero dice nos recuerda tuve el agrado de escuchar su experiencia por Radio Astral un año después del evento y ella estaba muy confusa ¿sabría ella explicarlo? Sí lo que hablábamos bueno el tema del shock y del no poder hablar eso sumado digamos es probable que fuera a conversar porque entre que vos no podés hablar y lo que te está sucediendo y que es algo fuera de lo común es probable que nos quedara bien en una compusa y fue esta ahora no sé si alguna vez te lo pregunté Gaby ¿tú crees que tu decisión de venir a vivir a Capilla del Monte fue sugerida así subliminalmente en la experiencia del cerro o que te movilizó? Sí yo creo que fui allá por alguna razón o sea que de hecho si vos me preguntas a mí yo creo que hoy si hubiera sido por mí yo hubiera permanecido en Córdoba en ese momento a mí me acompañaba una persona era el papá de mis hijos que no me acompañó en permanecer en Córdoba y si era por mis sentimientos yo me hubiera quedado viviendo en la provincia pero bueno a veces en la vida uno no está con la persona digamos que te puede acompañar hoy por hoy yo tengo un hombre al lado que me acompaña en todo lo que hago lo que dejo de hacer ¿no? en aquel momento no se oponía fervorosamente a muchas cosas y no me acompañaba también creo que bueno a veces hay cosas que están más allá probablemente yo por más que mi sentimiento era quedarme ahí por alguna razón no tenía que permanecer esto que yo te digo de tener la humildad de dejar de dejarse cebar y que a veces las cosas pasan por algo que uno desconoce ¿no? entonces bueno probablemente tuve que estar un tiempo y después retirarme yo no sé si el día de mañana puedo llegar a volver porque bueno en mí está que me siento muy bien viviendo o sea estando en ese lugar en Córdoba en sí tiene una energía muy particular de hecho cuando yo fui por el tema del Congreso el lugar la energía es como una cosa interiormente yo me siento muy bien en ese lugar entonces si hubiera sido por mí me hubiera quedado la vida y las personas que estaban conmigo en ese momento hicieron que yo me vuelva a Buenos Aires pero recito probablemente también tenga que ver con una planificación que uno desconoce y que bueno probablemente yo tenía que vivir otro tipo de experiencias en otro lugar y bueno ojalá que la vida me permita volver no te lo perdonaríamos ¿cómo? no te perdonaríamos que no vuelva Gaby otra cosa que te quiero preguntar hoy tienes dos niños ¿no? sí ¿pensás que esas vías en tu vida también fue un regalo del cerdo? sí bueno vos fuiste testigo a nivel amistad porque bueno en aquel momento vos sabés que yo estaba ligada a tu familia y por estudios médicos y de verdad yo no podía tener chicos y bueno sin embargo llegaron o sea esa fue toda otra experiencia en mi vida ¿no? mis hijos llegaron a mí y yo no podía tener hijos pero sin embargo bueno esto es para la gente que es religiosa ¿no? yo tuve una experiencia donde se me presentó la Virgen y a mí me mostró a mis dos hijos me comunicó que iba a tener un varón y una nena que iban a ser del papá porque yo en el momento que se me presenta la Virgen no estaba en buenas relaciones con el que fue el papá de mis hijos y sin embargo ya me anunció que iban a ser hijos de él por eso yo digo que también más allá de lo que uno pueda renegar con una persona esa persona está en la vida de uno por algo por alguna razón ¿no? la Virgen me anunció que iban a ser hijos de él y que iba a ser un varón y una nena y efectivamente más allá de que yo físicamente no pudiera tenerlos sin embargo tuve un varón y una nena como la Virgen bien me los había mostrado y me lo anunció ¿no? y bueno de esto tu familia fue testigo en el sentido de que bueno yo cuando iba al médico iba al mismo médico que iba tu nuera tu hija no sé si vos te acordaste y bueno sin embargo si por eso también digo que hay cosas que no tienen que ver con la lógica que tienen que ver con algo que está más allá de uno con el tiempo yo me acuerdo que yo pedía que mis hijos yo no quería ni que fueran inteligentes ni famosos ni nada yo quería que fueran buenas personas y hoy un hijo que va a cumplir 20 años en marzo y otra que va a cumplir 18 en marzo y son hay algo que los caracteriza es que son muy buenas personas los dos son muy muy buenas personas con principios muy increíbles que no tienen que ver con esta época con principios muy rígidos los dos con valores morales muy altos los dos y a veces los veo sufrir mucho porque el mundo es muy cruel la realidad es dura y a veces pienso que el ser bueno en este mundo es muy difícil porque uno sale bastante lastimado pero bueno se me cumplió ese deseo que yo tenía de tener dos hijos que fueran fundamentalmente buenas personas y son muy buenas personas y yo me siento muy orgullosa de los dos los amo con todo mi corazón y en cualquier momento sos una abuela ojalá ojalá no te gustó eso yo digo en esta etapa de mi vida no quiero educar quiero malcriar así que que la mamá los eduque y sea ella la que diga los no y yo poder decir sí a todo y poder malcriar me encantaría eso es fascinante realmente fascinante Gaby para terminar quiero darte el mensaje de dos amigos muy queridos y que nos siguen uno es de Taiwán un amigo chileno que vive en Taiwán y dice lo siguiente yo no quiero preguntarle nada a ella salvo darle las gracias por la fortaleza de aguantar esa experiencia durante todos estos años el amigo Franco de Taiwán y un gran colaborador de la ciudad de Bogotá Fernando Plesté te dice un gran abrazo Gabriela y nuestros espíritus le agradecen de hacer parte de nuestra historia y de conectarnos con el CIO a través de la magia de la vida que tal la gente que nos acompaña que lindo bueno les mando saludos a los dos y al primero les digo que el tema de la fortaleza yo considero que Dios no nos da algo más más allá de lo que podemos soportar creo que Dios te dé a la medida en que vos podés soportar y bueno a los dos les mando muchos saludos y bueno les digo que hay que dejarse llevar ¿no? bueno vivir como como Dios nos manda y tratar de mantenerse en el camino del bien que en esta época es lo único que importa ¿no? creo que si uno puede lograr mantenerse en el camino del bien en estas circunstancias es nuestro granito de arena para aportar en la humanidad y en el mundo bueno finalmente y es un poco también mi pregunta mi última pregunta y también la del amigo Alejandro Rodríguez ¿qué cosa pensás de todo este movimiento contemporáneo de todas estas cosas que están sucediendo que a pesar de que los medios de prensa no debaten todavía abiertamente la realidad ya que tú también eres persona que está en la red hay una cantidad de informaciones verdaderamente impresionantes ¿qué pensás sobre eso sobre la coyuntura y qué podemos esperar de futuro Gaby? mira yo creo que en breve la información va a ser cada vez más clara creo que estamos transitando por un término vos fíjate que se está revelando todo tipo de información todo lo que es información clasificada no pueden evitar que salga la luz creo que eso tiene que ver con esta época más allá de que sean a veces fenómenos políticos pero es la expresión de lo que está sucediendo o sea yo creo que se está iluminando todo lo que es la oscuridad de alguna forma el tema del ocultamiento se revela así como se dan los campos políticos y económicos también se va a dar con respecto a este tema creo que inevitablemente va a salir a la luz creo que la preparación va a ser que la gente no lo tome a mal sino que lo reciba en el momento que tiene que ser y me parece que falta muy poco a mí me parece que en breve se van a revelar informaciones que se van a sorprender pero que no van a shockear ¿se entiende? yo creo que la información que se va a dar de alguna manera va a ser esperada por la gente de alguna forma hay mucha gente que va a decir bueno esto yo ya lo sabía o me parecía que era así pero va a salir a la luz inexorablemente porque es el momento o sea es el momento que se revele todo en todos los campos y creo que bueno que lo que podemos esperar es un cambio muy importante o sea ni bueno ni malo es un cambio es un crecimiento vos sabés que todos los crecimientos son dolorosos pero son necesarios yo creo que va a haber una etapa dolorosa pero a la vez necesaria y que va a llevar a una plenitud y que va a llevar a otro a otro estadio en la humanidad y que bueno esperemos que sea para bien creo que es necesario o sea y creo que es el momento y creo que se va a dar lo querramos o no me parece que es inexorable que estamos transitando hacia ese crecimiento es como uno no puede evitar cumplir años aunque uno no quiera los años pasan bueno este momento esta madurez llega aunque nosotros querramos frenarla bueno se va a dar inexorablemente yo creo que transitamos hacia un cambio y un crecimiento y se va a dar inexorablemente me parece que falta muy poquito que estamos prácticamente en ese proceso yo pienso lo mismo que a pesar de que a veces las realidades nos plantean como que todo está lejano pero no yo siento como que a lo mejor es una cuestión de necesidad personal que todas las verdades están a la vuelta de la esquina bueno Gaby ha sido un placer como siempre y no va a ser la última vez siempre y cuando en cualquier momento te vamos a jorobar de nuevo te digo que la audiencia podemos seguir probando para ver que podemos probar la línea para que se establece mira la audiencia dice muchísimas gracias estimada Gabriela esto es una pensamiento generalizado la audiencia está encantada escuchándote atentamente fueron muchas las cosas muchas las horas que charlamos contigo sobre esto quizás yo con más interrogantes que tu experiencia pero bueno siempre sabes que ha sido un placer y algo que te agradezco infinitamente que creo que siempre me distinguiste en todos los momentos que te que te invité a hiciéramos alguna nota de prensa para nuestra tarea personal o para colegas siempre estuviste dispuesta a a todo lo que nosotros te pudiéramos requerir así que te agradezco infinitamente recibe nuestro más fraterno abrazo mío y de los Mari y bueno también un saludo para toda tu familia y espero conocerlos lo más pronto posible ok Jorge mandale también saludos a toda la familia y bueno me alegro mucho de volver a estar hablando con vos de este tema me llevó para atrás a la época en que hacíamos el programa juntos ¿te acordás? y bueno sí 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 me estaba mientras hablaba me acordaba de las noches de domingo que pasábamos que necesitábamos para la radio bueno vamos y nada ¿no? muy lindo recuerdo así que bueno fuiste Gaby fuiste una gran compañera de mis dudas en el comienzo una yo lo yo tengo todo eso con un gran recuerdo antes recordar con Gabriela Castarzano su experiencia su recordar y reactivar nuestra amistad de tantos años que nunca a pesar de que no nos no nos este hablamos o no nos vemos hace muchos años que no la veo casi más de 10 que no la veo a Gabriela nuestra amistad porque cuando la amistad es sincera cuando la amistad es por la amistad misma sin ninguna medias vueltas esa amistad que nos hace conversar como tantas veces lo hicimos con Gabriela inclusive hasta las diferencias que pudimos tener mirándonos a los ojos sin sin medias tintas o sin ningún tipo de de segundas intenciones esa esa amistad perdura perdura en el tiempo no importa la distancia no importa que hayamos estado separados tanto tiempo y me impacta escuchar decir que tiene un hijo de 20 años y un niño o una niña de 18 porque quiero decirles obviamente yo lo hice con toda la elegancia que un tema tan complicado debe tener pero de alguna manera lo explicitó que Gabriela hasta que va al cerro ella era estéril no podía conseguir por eso le pregunté si ella cree que sus hijos se lo regalaron en el cerro y ella nunca tuvo una sola duda de creer de que todo ese sacrificio de 7 días caminando casi desnudos con poca ropa descalzos que significó que ella bajara al cerro con pie de trinchera o sea los pies congelados le devolvieron todo como era sus pies sus pertenencias y su posibilidad de hoy ser madre de dos de dos niños maravillosos bien Nando desde España te envío un saludo y te felicito por tu página bueno gracias Nando gracias y gracias que nos acompañes también en nuestro programa de paz no va a ser la última vez que hablemos con con Gabriela y ya lo vamos a hacer por Skype que nos da que nos da la posibilidad de hablar horas y horas y horas que nos cueste nada bueno ha sido un programa muy especial para mí créanmelo no sé para ustedes pero para mí porque Gabriela Castalzano es una personalidad que está de alguna forma diciéndolo elegantemente está en el inventario de mi vida una de las cosas de las personas que he conocido más bonita de esas personas que uno se agradece a la vida de que se han cruzado nuestros caminos gracias un abrazo fraterno a la distancia como siempre que Dios los bendiga y será esta mañana con Alternativa Extraterrestre como siempre a partir de las 22 horas tengan ustedes muy buenas noches Alternativa Extraterrestre el punto de encuentro para la gran familia del CIO que Dios que Dios nos hagan a la distancia a la distancia nos hagan a la distancia que Dios que Dios Gracias.